El canciller Harold Caballeros abordó el tema del estatus de protección temporal TPS, por sus siglas en inglés, en la cadena internacional de noticias CNN. El ministro del exterior calificó de positiva la entrevista sostenida con la secretaria norteamericana de seguridad, Janet Napolitano, y confía en obtener una respuesta positiva a corto plazo. A propósito de este tema, ponemos a su disposición nuestro portal del Facebook de Noticiete con una pregunta. La pregunta es bastante clara y concisa para poder tener la respuesta de ustedes. Esta es, ¿apoya usted la solicitud del TPS para los migrantes guatemaltecos residentes en los Estados Unidos? Esperamos sus comentarios y sus posibilidades de respuestas de que pueda suceder. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida, hay más noticias de carácter nacional, internacional y deportivo.